Yo estoy mirándome, tengo que bailar contigo hoy Vi que tu mirada ya estaba llamándome Muéstrame el camino que yo voy Tú, tú eres el imán y yo soy el metal Me voy a acercar, me voy armando el plan Solo hago pensar, no me acelera el pulso Y ya, ya me estás acostado más de lo normal Todos mis sentidos van pidiendo más Me siento tu mano sin ningún amor Despacito, quiero respirar tu cuello despacito Quiero decirte cosas al oído Para que puedas estar conmigo Despacito, quiero respirar tu cuello despacito ¿Y con la gula? Ayúdame, sobrepasar tus horas de peligro Vas a afrontar tus gritos Y te olvides tu olvido Ayúdame, si te pido un beso que no me oye Sente que empezado Aju Tengok, Airee, seterusnya Buat buat No pisa yo que quiero que te hagas Yo que se me hagas todo el pez Dime si conmigo quieres ser travesuras Que se hable de una locura Y tu eres también dura No me puedo, pasito a pasito Suave, suavecito Nos vamos pegando poquito a poquito Es que esa belleza es un rompecabezas Pero pa' juntarla aquí tengo la pieza Ok, voy a mirar tu cuello despacito Dígame, necesite cosas a lo oído Para que te guardes si no estás conmigo Despacito Quiero beso, cantame esos despacito Quiero una de las parejas en tu laberito No pa' pintar la que se lee Ok Mi boca Tus lugares favoritos Déjame sobrepasar tus zonas de grito No sopló tantos gritos Lígame y destupido